Como habéis visto en el título vamos a mejorar a Fresh Price, vamos a mejorar su duración. Aquí se sube, aquí se coloca, ahí queda. Con las llantas de acá, las colocamos un poquito y por favor espérense gente, espérense. Este ahora es un poquito, esta ya lo hice. Y por si se preguntan también quién hizo a TanCraft de mi canal, yo también lo hice mal. Esto fue lo que me hice por hacer a TanCraft, es doloroso, pero te perdí de ahí a TanCraft, es lo que importó. Ahora me vamos a pegarle este corazón, este cabecito que está acá por acá. Así que apuestamos y pum, sale silicona. Y ya menos dedito, también se debe de pegar por atrás para que tenga mayor duración. Y bueno, así se ve cómo se pegaría a Fresh Price. Aquí se aumentaría la duración, pegándole las cosas. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!